Bienvenidos al tema número 1. Introducción a la planeación. En las instituciones educativas, dentro de las funciones del administrador, están la previsión, la organización, coordinación y control que he expresado. En otros términos, no es otra cosa que la planeación. Organización, dirección y control. A su vez, CONT coincide con los postulados de FAIOL, al decir que la previsión es la base de la planeación, y afirma que es una función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una empresa, pues estos autores la conciben como la más básica de todas las funciones administrativas. Es entonces decidir con anticipación qué hacer, cuándo, cómo y quién, para no dejar las diversas situaciones sometidas al azar o a la casualidad. Por su parte, Reyes Ponce refiere en torno al tema, considerando que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse estableciendo las pautas de orientación, la secuencia de operaciones y la determinación del tiempo para su realización. A su vez, Chío Abenato concibe y describe a la planeación como la función administrativa que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y que debe hacerse para alcanzarlos. Se trata de un modelo teórico para la acción futura. De igual forma, la considera la primera y una de las principales funciones administrativas, dado que ella, es la base para que se den las demás funciones y adicionalmente se planea lo que se pretende llevar a cabo. El término, aunque muy trabajado en el ámbito académico, se ha entendido para algunos autores de la administración como la primera etapa del proceso administrativo de las instituciones educativas, que consiste en prever o visualizar anticipadamente los objetivos y la forma de alcanzarlos, es decir, definir el mejor camino a donde se pretende llegar. Esto se presenta debido a que las instituciones no improvisan, por lo cual es importante adelantarse a los hechos. Por su parte, para Steiner, esta se concibe como un ciclo que inicia con el planteamiento de los objetivos creación de estrategias, continúa con el establecimiento de políticas y culmina con el desarrollo de los planes operativos para alcanzarlos. Es igualmente un plan de acción que se tiene que operativizar para alcanzar las metas u objetivos de corto plazo. En este sentido, Amor 8, Bravo, Cortina y Pacheco consideran que planear y medir son elementos fundamentales para lograr resultados, consolidarse y crecer, que en una economía de mercado se traduce en subsistir de manera competitiva, sostenible y sustentable. Es por esto que la planeación va de la mano con la fase del control, pues es allí donde se verifica el alcance de los objetivos a través de los resultados, de tal forma que aparece allí la estrategia, que es el puente que permite hacer realidad los sueños del presente, que son los objetivos, y las realidades del futuro, que son los resultados. En este punto es de acotar que algunos autores se han enfocado en conceptualizar el término de planeación hacia la estrategia, como Monsch, Kotler, Keller, Porter y Olsted. Dichos estudiosos han aportado una visión más amplia de la planeación, agregando otra perspectiva que podría brindar ventajas adicionales a las antes citadas, las cuales consisten en permitir la definición del rumbo del concepto de planeación al de planeación estratégica de la institución, como también reducir los niveles de incertidumbre, estableciendo un sistema racional para la toma de decisiones. De igual manera, la planeación sirve de base para manejar la empresa, fomentar la eficiencia al no permitir la improvisación, y a su vez, opera como sistema de control, relación de la planeación y el control. En torno al tema, algunos entendidos también consideran que el buen uso de esta genera el incremento de la motivación entre los colaboradores de la institución, al momento que conocen hacia dónde se dirigen sus esfuerzos, y adicionalmente a esto, se optimiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos los niveles de la organización. De la misma manera, la planeación se caracteriza por involucrar el futuro, es decir, que permite de manera prospectiva anticiparse a aquellos posibles eventos empresariales que puedan suceder, pero teniendo en cuenta aspectos propios como los de la retrospectiva, que es pasado. En tal sentido, Steiner considera que para llevar a cabo el proceso de planeación se debe cumplir con etapas como, establecimiento de criterios, establecimiento de objetivos, definir la diferencia entre objetivos y expectativas, satisfacer la diferencia anterior. Por último, como es bien sabido, la planeación posee diferentes alcances a nivel institucional, es decir, cuando se habla de ésta a nivel de toda la entidad, se asume que se aplica la planeación estratégica, la cual se va discriminando en las áreas funcionales de la organización y se convierte en la denominada planeación táctica.